Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 4.30. De vez en cuando, a partir de ahora, voy a introducir algunas efemérides investigadoras y la de hoy va dedicada al señor Louis-Jacques Tenard, que fue un químico y farmacéutico francés que nació el 4 de mayo de 1777 y que fue el descubridor del agua oxigenada y del boro. Y bueno, también comentar otra cosa. Ayer, 3 de mayo, fue un día en el que la plataforma Anchor, la plataforma que, digamos, hospeda este podcast, se cayó a nivel mundial. Entonces, bueno, cosas que pasan muy de vez en cuando, una vez cada año, cada varios años, y que prácticamente le ha afectado a, yo creo que a todas las plataformas tecnológicas en internet, a Google, a todo el mundo, vamos, a Twitter también. Entonces, ayer se cayó Anchor y, por ello, es posible que ayer no llegara el podcast de ayer, 3 de mayo, pero estaba programado para salir a las 7 de la mañana. Creo que eso lo llegó a los que lo escucháis desde Spotify. Entonces, lo dicho, si no llegó, no cundéis en pánico, que fue únicamente porque la plataforma Anchor estuvo caída, pero poco a poco se debe de estar restableciendo el servicio. Es más, ahora mismo ya no debería de haber ningún problema. Bueno, pues en el episodio de hoy os voy a comentar sobre una declaración en Twitter que hizo hace poco el que es el CEO, el director general de la empresa startup americana que se llama Microacquire. Microacquire es una plataforma tecnológica que sirve como una especie de marketplace, como una especie de punto de venta de startups tecnológicas incipientes. Es decir, imaginaos que vosotros desarrolláis una startup que en sus primeras fases ya ha logrado conseguir cierto encaje producto-mercado y que ya parece que está funcionando y empezando a captar clientes y estáis vendiendo, etcétera, etcétera. Y que por lo que sea, pues no sé, os queréis dedicar otra cosa de momento o lo que sea. Pues entonces, en ese sitio podéis poner vuestro negocio en internet, vuestra plataforma para básicamente intentar venderla. Entonces, claro, cuando metís a la plataforma, es una idea bastante interesante y que le ha generado bastante tracción a esta empresa, a Microacquire. El director es un genio de los negocios y mucha gente ahora a lo que se dedica, no se dedica a crear una empresa para vivir de ella, sino que se dedica básicamente a hacerla crecer hasta el punto en el que ya la puede vender en Microacquire. O sea, es una cosa bastante interesante y bastante bárbara y que en Estados Unidos, donde tienen gran cultura de startups, pues ahora mismo está moviendo millones de dólares. Vamos, es una cosa brutal. Bueno, pues este señor, cuando habla en Twitter, suelta muchísimas perlas en el sentido positivo de la palabra esta vez y hace poco comentó una muy interesante. Os la pondré en la nota del programa y lo que dijo es lo siguiente. Os voy a decir un poco la traducción. Dijo, bueno, si queréis construir un negocio digital, no tiene por qué ser directamente un startup, un software as a service, una web que venda cosas, etcétera, etcétera. Si realmente queréis empezar a mover ideas y negocios en internet que tengan encaje, podéis empezar siempre, podéis probar a empezar desde una cosa mucho más sencilla, como sea, por ejemplo, un blog, un podcast o una newsletter. Entonces, empezad por ahí y ya veréis cómo podéis desarrollar un negocio. Pues esa es un poco la idea que os quería traer hoy. Es una idea que me parece bastante, bastante acertada y sobre todo cuando la aplicamos a la academia, cuando la aplicamos a universidades, centros de investigación. Y os voy a explicar por qué. Normalmente en la academia, cuando alguien quiere desarrollar una nueva idea, una idea innovadora, una novedad de proyecto, etcétera, lo que hace normalmente es que se presenta a una convocatoria de proyectos de investigación, a una convocatoria de financiación. Y entonces ahí, bueno, pues escribe el proyecto, un montón de páginas, lo envía a la convocatoria, espera unos meses, puede ser aceptada o no puede ser aceptada. Y si es aceptada bien. Y ese será el mejor de los casos. Y entonces tendrá que esperar unos meses desde que ha tenido la idea, la ha escrito, la ha enviado a la agencia financiadora, ha conseguido el dinero, puede contratar a alguien para poder empezar. Que esto ahora mismo en España es un caos en este año 2022. No sé si estáis al tanto de la nueva ley de la reforma laboral y su aplicación a ciencia. Bueno, una historia. Eso le dedicaremos un capítulo otro día. Pero bueno, el caso es que en la academia debe de pasar una gran cantidad de tiempo desde la concepción de una idea hasta el comienzo de su ejecución. Mientras que si nos vamos al caso de las startups, en el caso de las startups es algo totalmente diferente. Una startup, por definición, es una especie de semilla de empresa que crece a una velocidad vertiginosa y que empieza a moverse desde el primer día y intenta empezar a crecer. Y para ello lo que explora son diversas maneras de ejecutar una idea. Esa idea ya existía previamente o se genera en la mente de alguien. Y entonces la startup intenta adaptar esa idea de la mejor manera posible a un nicho de mercado determinado y intentar empezar a crecer de la manera más rápida posible. Esto, como veis, está en una dirección totalmente diferente a lo que sucede en la academia con toda la lentitud, con todos los tiempos que llevan los proyectos en la academia. Entonces es por eso que esta idea que propone este señor me parece súper interesantísima porque quizás en la academia podría haber un cambio de mentalidad, bueno, con sus limitaciones obviamente, donde alguien empezara a ejecutar una idea desde una escala, no desde ir desde no tengo financiación a ya tengo toda la financiación y puedo desarrollar el proyecto, sino que también podría empezar desde una escala desde cero y empezar a crecer poco a poco. Y esto hoy en día, sobre todo hay que tener en cuenta que todo es gracias a internet y a todas las posibilidades online que tenemos, pues esto se puede conseguir mediante la creación de una semilla de esa idea, lo cual puede ser perfectamente tanto un podcast, un blog, una newsletter, una comunidad en internet, una comunidad en Discord, en Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer desde el minuto cero. Lo importante es tener la capacidad, que no es una capacidad desmesurada, de mover ideas. Entonces la recomendación aquí sería, imaginaos que tienes esa idea de proyecto, quizás algunas partes de esa idea o las queréis guardar privadas para no dar pista de lo que queréis desarrollar, pero si es una idea que no tenéis ningún problema en ponerla pública o parte de ella, se pueden poner públicas sin ningún problema, la idea sería, la reflexión sería empezar a desarrollarla en abierto. Por ejemplo, podemos crear un blog, podemos crear un podcast, podemos crear una newsletter donde la gente se apunte o conecte para que os escuche y que vosotros empecéis a desarrollar esa idea, a contarla en diversos capítulos, en diversas entregas, etcétera, etcétera. Claro, aquí también es muy importante, que esto es algo que no se suele hacer en la academia, es que apliquéis una metodología también tipo Lean Startup y empecéis a escuchar a los receptores de esa idea. Es decir, por ejemplo, si tenéis un blog, pues esto depende como si un poco más fácil, porque en los comentarios del blog la gente empezará a opinar sobre tu idea y te irá dando, obviamente, si el blog alcanza cierta atracción, si sois constantes, si os preocupáis de mover ese blog, de crearlo, de generar entrada, de generar contenido, etcétera, etcétera, la gente llegará a un momento en que empezará a participar y este proceso comenzará a crecer y recibiréis feedback de quizás otra gente que está en comunidades científicas similares a la vuestra y he dado opinión sobre vuestra idea y entonces ya podéis empezar a intuir si vuestra idea puede tener encaje o no. Quizás entonces podéis empezar a colaborar con ellos para desarrollar el proyecto en su mayor extensión, etcétera, etcétera. Ahí la verdad es que hay muchísimas posibilidades, pero por algún motivo en la academia estas posibilidades no se tienen en cuenta, quizás porque hay una tendencia a fijarse solo en el paper y no salir de ahí. Entonces, no me ponemos más ejemplos, no quiero hacer este programa más largo, pero la sugerencia sería dar una pensada y cuando tenéis una idea de proyecto, empezarla, obviamente también podéis echar esa convocatoria de proyecto, podéis empezar a pedir proyectos, etcétera, pero no olvidéis considerar que también podéis mover esa idea, esa idea desde un germen mucho más pequeño, como haría una startup, pero a una escala mucho más pequeña e ir creciéndola. También veréis como muy interesante y muy motivador cuando vais viendo que vuestra idea va llegando a la gente, la gente la va escuchando o van dando pistas de lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar. Y eso la verdad es que está muy bien, es un proceso bastante satisfactorio y que además os puede servir luego por si os vais a la academia y al final queréis crear una startup, este proceso de crear un blog, crear un podcast, una newsletter, puede ser una experiencia bastante, bastante positiva, que cuando en el día de mañana queráis crear una startup desde cero, ya tendréis un feeling de por dónde podéis tirar, porque conocéis el proceso de desarrollar vosotros un proyecto desde cero. Entonces, por finalizar, es una experiencia muy importante, la podéis dedicar, la podéis llevar a cabo sin que os consuma mucho tiempo, pero aquí la clave quizás sería, primero, ser optimista, mover esas ideas y sobre todo ser constante y trabajar día a día, dedicar un poco de tiempo a ella como un side project. Bueno, pues ahí os lo dejo. A partir de ahora, algunos días, bueno, podéis seguir comentando sobre esta idea en nuestra comunidad de Discord, etcétera, etcétera. Y si escucháis este podcast en Spotify, también podéis opinar, dejaré alguna pregunta relacionada con el podcast. La pregunta que voy a dejar hoy es, ¿tienes algún side project científico que estés moviendo en forma de podcast, newsletter o blog? Entonces, si miráis en Spotify, ahí podéis ver muy fácilmente cómo contestar y así vamos viendo que surge de aquí. Quizás podamos dedicar más capítulos, etcétera. La verdad es que me parece un tema bastante interesante. Bueno, pues nada, que tengáis un maravilloso miércoles, que no se vuelva a fundir Anchor y hasta otra. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abro yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo. Y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? 5. Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación. Divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia. Y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa será la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Así mismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast como Spotify, Apple Podcasts, Evox, etcétera, nos puedes dar ahí cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra Horacio guión ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio. Gracias por ver el video.